Más la segunda mayor que es fa sostenido, entonces sería mi fa sostenido, sol, si La escala blues teóricamente es una escala pentatónica menor Más una cuarta aumentada o quinta disminuida A partir de las triadas surgen todo lo que nosotros conocemos como acordes Lo que hace es las señales que están muy arriba de volumen las baja y las que están muy abajo de volumen las suben Tenemos mi, si, do y sol y esta es la primera inversión de un do max 7 en cuarta cuerda en inversión drop 2 Para ese patrón ustedes lo tienen en su pdf y tienen las indicaciones de que dedos utilizan ¡Suscríbete al canal!